Sobre la ruta los vas a encontrar, con aventuras girando a la par. Dos amigos van, su suerte a probar, por siempre unidos hay más por rodar. Giros y sorpresas a su alrededor, curvas desafiantes, misterios y emoción. Locas situaciones, que nadie se esperó, y andar el camino, fue lo que los reunió. Cuando con amigos viajan, es en libertad, ya saben donde han estado, aun sin saber a donde van. Son aventuras sobre ruedas, que recordarán, como ese momento estupendo en la vida. Si con amigos viajan, es en libertad, no sé por donde han estado, mas no sé a donde van. Son aventuras sobre ruedas, que recordarán, como ese momento estupendo en la vida. Hay más por rodar. Bien, así que, ¿qué hemos aprendido aquí hoy? Bueno, resulta que correr contra el viento a mil y tantos, mientras el tacómetro está en rojo, debe evitarse casi siempre. Casi siempre.